Hola, soy el monofafo La serpiente que conduce es Seltron Y los Asukan Ale Es mi hermanito Ya eh Y bueno, vamos a picármelo un poquillo A ver quién llega más lejos Yo te digo que no es fácil Me voy a pegar una leche La serpiente en el coche me raya Como lo conduce Solo tiene un pie Si no tienen pie Esa puede ser por abajo o por arriba Son sus primeras partidas Melocotón Hay zorros y no tengo ni uno ¿Sabes? Ahora no va a salir uno Hay muchos animales que no tengo ni uno De ellos Y bueno este jueguito Pues me parece muy simpaticón la verdad Te juego una moneda Y te digo que caray yo no me engancha Sin él Una serena La avalancha Si no te gusta la nieve imagínate la avalancha Y como siempre digo Una rana Y encima no la tenemos Una rana verde Tengo rana de trozo A ver si Cell es capaz de atrapar la ranita No huya rana Quiero esa rana La quiero Pues la ha pillado Que no te me escapa Es ahí en las pestañas Es la ranita Olé Mira la misma parte es difícil Es como las clavas Y No podemos que hay mal eh No No me dio tiempo Esa distra las monedas Como puedes hacer Tiene una fijación por lo brillante Soy como una hurraca Me esta llegando a los 10 mil Tiene 10 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 ¡Hostia! Esa me tiene que tiene un por dos Y encima el imán Y el imán Venid pagaos Monedas 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 pa mi Monedas Es el mas menos Lo esta haciendo con mi Es el mas menos No se que Se acaba de ganar 500 monedas En una carrera Y todavía sigue vivo Yo no me aseguro que ganen una gara sancio 1110 o algo asi Mira J Mira otra blana Mira Luz Oh dios Oh dios Oh dios Oh la sos esquiva Para que saltar cuando la fue de esquivar Torichi Que acaba de pasar ahi No No Quiero esa rana Oh Si ya la ha sumado La cabeza Oh la ha pillado Si pero ya no tengo coche Mira como corren Lo malo cuando tienen coche de serpiente mira que amorzas corren Mira Amorzas Estas serpientes Achok Achok que no lo he visto Que no podia pasar por ahi Pues hasta ahi la carrera Sel Ha llegado a tope lejos Has atrapado a Lily Y has atrapado a Hopper Que es lo que tenia asi que lo has hecho Subile el nivel Olé Wow llega a 16.000 metros Dios Siguiente Lady o yo Yo Que animal quieres Mmmmm O te da igual Humoles Va No empiezas Hidros malos Tal es que es peor Se ha cogido mas cabrón Bastere que puede ser cazador Tambien puede ser embustero Mira le pega al vehiculo eh Si Es lo mas combinado amigo Mamade Vale gente El coche Lo compreis con 25.000 monedas ¿Vale? No entraséis con el cochecito No os creáis que os viene Y se os cagáis por Era un juego muy adictivo Y sobre todo mola para jugar así Picando con los amigos Y eso Y visitar el canal de Seltron Que ahora no tengo ningún video Todavía Que me he apadrinado Ah Denturista de revolución Metes este Que sabes tu la vida Me lo voy a descargar ya Me lo voy a descargar ya Me lo voy a descargar ya Me lo voy a descargar Me lo voy a descargar Me lo voy a descargar Pues se lo ha comido 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 Me lo he dicho Bueno ya sabemos Quien no va a batir récord No Aunque nunca se sabe eh Así es como empezarse el juego gente Con un bicho nada eh Sin cotecillas y sin nada Adiós Hacho no puede ser tío Otro más porfa Es gratis Usa gratis No 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 Empieza a hacer versiones con un anuncio Quienes un segundo intento Hacho tío Sa indigna Quienes un segundo intento No puede ser No lees mis huellas No lees mis huellas A ver si es que le esta dando con la uña Buah esta muy nerviosa ahora va a salir peor Pero no te acabo muy acelerado con los dedos Te va a estrella Ella ha visto lo que he hecho yo ahí Hayer que velocidad clave Uar si casi seo Ostia Y la suerte del coche que es un 10% mas rápido Sin eso salto no llegas Dinero 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 Quiero dinero 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 massacre dinero dinero dineroucker dinero 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 Se estas dejando monedas Deja la moneda, se estrella Deja la moneda para estrellarse Mira Vito a dejar por... Nos esta doriendo el hígado A mi me duele mas, yo ya no siento el hígado ni el riñón derecho Ya no siento ninguno Todavia no me falla el corazon Porque... Si no ya me han dado un impacto Hacho el agua Hacho tio no vale Es el turno de... No me leen mi dedo Joder Tu dedo, eso es porque eres madre y lo sabe No he hecho culpa al dedo El turno de Fertory que va a usar Mira Vito me he pasado enfadado Pero yo el que mas uso Mi favorito es el poli Esto tío no... 14.000 6.000 creo que ha sido su record 16.000 eh Bueno me toca Solo tengo que superar a Cell No me toca Es que... Tengo que superarlo Aunque lo ha hecho resucitando Mie 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 Eso consigo una sentada Por eso quiero tu tambien Te has dejado dos monedas Ay se lo dejo todas son monedas Ay que me he dado algo ya Mi bro se muere Que no puedo Las monedas son para subir los de nivel si te has fijado Uy que no se lo dejo Y Maxi con ese tiene escudos de... De dinero Cada animal tiene sus poderes vale Tiene pasivas Y esta basicamente uno de los que hace que gana mas dinero El dinero vale mas Como la de la serpiente Igual que la serpiente Ese es el dinero de pago Siempre que vayas una ir a muerte Porque no son baratas Y no son faciles de conseguir He visto otra Ya voy por cinco a mi De seguida Pero has visto que no me ha salido ningun bicho Osti Antes lo digo antes sale Bicho Rana De agua Eh La rana esta haciendo trampa Ah dios Oh my god Holy shit Oh my way Esto es muy chungo tío Este mapa lo odio Como puede ser que vaya en coche y la rana sea mas rapido que yo Me esta trolleando Te voy a pisar hasta dejarte bien pisado desgraciado ¿Como es? Hola Ay que cuqui Hala Esta mujer vale ese panda Secuestra a bebes No se porque Pero da muy mas rollo Y en verdad los animalitos huyen de ella Pero como buen animalito Para salvarte del culete Sacrificas a un inocente Nooo Me he salvado Te has dado cuenta que ninguno tenia para subir Habia que ir de tejado en tejado ¿Capa? Oye Eso es lo que me pica tío Pero si estaba subiendo Ahí estamos Esto no cuenta Y lo sabes Eso no cuenta y lo sabes Me ha trolleado Me ha trolleado entero Capito subia Y dices pero que cojones desgraciado Nomás las trampas que me pongo violento En el centro Bueno por lo menos no hemos llevado las ranas ¿Sabes? Y dos renas Quiero que intentemos conseguir un super raro No tenemos ninguno Ni siquiera se como son Ni que poderes tiene Pero los raros de esos tienen poder distintos Quiero eso Doble escudo Oh no Moneda Cuanta moneda Y estas desperdiciadas No había ni mas Estaba arriba Pero no lo he costado No tiene un año y culpo de apertado Bro me va a fusilar Lo malo es que el escudo es temporal Si no lo gastas te lo quitan igualmente Que se venga hombre Que no se cabren fuerte ¡Quiero eso! Ese es el delito de velocidad ¿No? Si No he podido Creo que la sepiente es mas rápida Ihhh No esta rico Tu salta la broca y los troncos Yo no Yo me aparto izquierda o derecha Me lo he saltado Me lo he saltado tío Llevas cuidado que algunas veces Oh dios Que ha sido eso O que te has sellado Que matanza He ganado He ganado No la primera ronda la ha ganado el A mi A mi Le he tocado Le toca a mi Elige bicho Yo Mi serpiente Oh dios mio Me gusta Está ahí Ya ¿A dónde era? Aquí Aquí Bien La primera ronda la ganó bro Dios mio No puede ser verdad Yo quiero ir pero velocidad otra vez Que vaya esto Se voy a... Madre mía Madre mía Que me coge Me coge Me lo he ataqueado Si Y saca Cuando llegue yo a 37000 El mapa de unos chingo que habia visto en Italia Debe fuera olla ¿Ahora llegó ya 37000? Hora que que son 37000 Nos vuelve de la muyUSCICA Ay, que me he estado muriendo ¡Hasta un por dos! La llave La llave se llama No me acuerdo, entonces un día yo te voy a ver si me coge el mascote a la moto tío ¿Y este salió un niño super raro? No, me salió un raro Pero super raro La meta arriba los árboles, ¿eh? Cuando se caen los árboles a la vez es difícil, ¿eh? Pues sí A mí me lo juega el mascote, ¿eh? Y luego imagínate que va super rápido Te lo come Es que yo creo que este jugador super perciano es bueno, ¿eh? No Creo que he visto un bicho, ¿no? Sí, he visto un... ¡Mira uno! Saltando Pero va todo rápido, ¿eh? Creo que es el perro malo No, no tengo ni idea de que es esa cosa Jota, la lista, ¿qué tipo es eso? ¿Es una rana? ¿Es un pollo? ¡Oh, es un pingüino! ¿Es un pingüino? No, es una tortuga ¿Es una tortuga? Es una tortuga... Pues como corre Vestida de rojo, tío Se está picando con la tortuga Se está picando con la tortuga, ¡mira! 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 No, es un pingüino raro cuando lo dices Después es uno de los mejores objetos que hay Si la ves que va a gustar, es un Omni Un Omni? Sí, y cuando lo coge lo que hace es que aduce al bicho que más cerca haya Va y lo paraliza hasta que tu llegue el Atrapage Esto es todo de rampa Va por 11.000 Y lo hazo A ver que cada vez que sale en un monteracter no sale en un monteracter No se ni como son Hay dos bichos que nunca me han salido, uno solo es farro, es de acuerdo Pero no tiene ninguno de ellos No se puede, Hantu No se está poniendo de otro Es el dinero que tiene El dinero lo va a romper Mira, vas a espiarse Te has hecho como a mi Es por la subida Te has dado cuenta que es por la subida Si, si, si Te has quedado en 16.000 Mira, bueno Mono huevo el bicho lo has pillado Uno tiene una velocidad descomunal Como a mi Chocas son 5 Vamos a ver la historia de la tortuga Eh Rocket Le gusta romper cascos O los cascos de Chocas Le gusta los paninis Es una mascota de carreras Que lleva una máscara como ropa ¿Qué bicho que llevas tú, Jota? El delante no, cambialo Como llevo el talito este ¿Y este? Vamos por aquí No quiero el nuevo Venga, a darme el nuevo Que cookie A ver cuanto dura Como si saca el agua para directa Bro Ha llegado demasiado Corre Corre mucho Te lo has saltado de más, no? La amortiguación o algo Se la activa ahí Cogiendo monedas Cogiendo monedas Cogiendo monedas Mira, mira, los dos Estas tomas enteras Yo ya no me arriesgo Que antes por coger monedas morí Cogeslo Bueno Que así sea hostia Mira, y no ha cogido por dos Y tampoco ha cogido el imán por saltar ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! Dios mío, que mierda ¿No ves que eso salta tanto? Se ha dado un palo tan grande Que se ha comido toda la montaña, tío ¡Adiós! ¡Ha hecho tío! No vale, joder Se estaba en el estrecho Y le das para la izquierda Pues está estrellado Me da tanto de tiempo ¡Bueno! ¡No malo! ¡No ganas algún día! Bueno Ese es turno de Fer Y Fer va a cogerse por cambio un poco Es que tengo aquí Venga, voy a coger ladrón Siempre llevo el poli No me gusta la tortuga Quiero esa tortuga Que tiene que ir lenta Y va más rápida que el ¡Ay! Pues la próxima me dijo yo la tortuga ¡Oh, Dios mío! La gorda quiere sus perras El mapache te se ha dedicado a robar ¡Ah! Vamos a ver, bro ¡Acho, tío! ¿Ya te has comido la caja? Me acabo de estrellar Madre mía con el mapache ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tengo que llegar a cuatro milos Y no quedaré tercero en esta competición Ay, Dios mío! Ay, Dios mío! Ay... Ay, no, Dios mío! Da igual Llegué muy lejos Y llegué muy lejos yendo así nadame Vienes pasado Así que... Pero eso ya es pasado Sí, me lo he acostumbrado al coche Me acostumbrado al coche y va así... ¡Buah! ¿Te acuerdas lo que te he dicho? Que es que me odio de todo. Te he dicho el barranco y luego los troncos. Aquí tengo el barranco. El barranco es súper asqueroso. Yo quiero el barranco. ¿Otra llave? Llave para abrir cajas. ¡Wiii! He llegado a 5000. Ya no me fío, ¿sabes? Ya ha pasado dos veces. O sea, me voy a ir yo. Hay que estar en movimiento viendo que uno ha parado. ¡Veo un bicho! ¿Es una rana o qué es? Es una rana. ¿Lo has visto? Me he acostumbrado al coche que llegue un poco más lejos. Lo pillan y me quedo en el burdillo. Por eso digo que le he acostumbrado al coche y luego ya cuando no lo tiene ya no sabe calcular la distancia. Esa ya la tenemos, ¿no? Sí. Ha sido capaz de subirla de nivel. No sé si es... Oh, oh. El maestro de la ender. ¡Dale, dale! ¡Es mía! ¡No, no la tenemos! ¡Tiene colmillos! ¡Qué asco! ¡Tiene colmillos de vampiro, tío! ¡Saluda Ferturifoss! ¡Que a pie! ¡Ha batido tus 11.000, bro! ¡Ya ves! ¡Oh, oh! ¡No ves! ¡Mirad las burradas que salen, tío! ¡Sí, señoras y señores! ¡A pie desde el principio! ¡Y he batido! ¡Este ha sido el ganador indiscutible! El tío que me voy sin esto, ¿sabes? Sin el acudo. Nunca puedo. No tengo coche. ¡Hay que arreglarse! ¡Mira! Una serpiente verde. ¡Qué asco! Parece un moco muy largo. ¡Qué rápida es, ¿no? Sí que corre. ¡Hola, amiga! Lo que veía es que te me podías escurrir. ¡Mía! Está chula, ¿eh? Es la más realista. Eso sí que es una serpiente. Y no solo eso, sino que va todo tu primer rasco, ¿eh? Que han sido 16.000, mira. Llego a tener el coche, ¿sabes? Pero tú has jugado más veces, yo menos. ¡No, no, no, no! Eso da igual, eso da igual. El pique está ganado. Pero aquí voy a saltar siempre que lo vea. ¡Buah! No te pase como antes. Que yo no he saltado y me he comido el arruzo. Por eso. Que había uno ahí en medio. Y quedaría la tercera que sea decisiva. Por eso es un empate. ¿No? Pues sí. A ver quién gana. ¡Buah! Aquí me parece a mí que el coche... Como que no, ¿eh? Aquí el coche no me hubiera valido para nada. No. Mira. ¡Uh! Me ha puesto nervioso. ¿Se ha notado? ¡No, que va! No se ha notado, no. ¡Hijota! Estoy llegando a 20.000. Ya ha llegado a 20.000. Joder. Más te los costas. Sí. Yo creo que te analizan la forma de jugar, ¿sabes? Y te ponen el que más te cuesta. Cuando llegas muy lejos. ¡Bicho! ¡Conejo! Es un conejo. ¡Adiós! ¡He saltado! 23.000. Freddy. Esta ya la tenía. Mira, este es Slytherin. Y bueno, bro. Vamos a ver. Toca el desempate. Oh, si gana ella, sigue con un empate y hay que echar otra ronda, ¿ves? A ver este. Le gustan las capas. Le gustan las frutas. Freddy. Tiene colmillos. De Halloween. De su disfraz. Que no se los quita nunca. ¿Cuál quiere usar, eh? El rock era... El escudo le dura más. El rock gana más dinero y le duran más los bosses en general. Pues venga, ahí se viene. Ahí viene el rocket. Pues hola. Voy a usarla. Cel ha elegido a... Rocket. Rocket. Del team... Rocket. Mira cómo oye todo. ¡No! ¡Que me coge! Ven conmigo. Ven con mami. Ahí me dejó una moneda. ¡Uh! ¡Qué cerca! Tendrías que ser igual que yo, hombre. Hay que quitarte aquí el coche y ir a pie. No, 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 no. Dios mío, no quiero un pelo limpio, joder. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tío, qué grande. Tío, qué rápido. Con los dedos. No, no, no. No, no, no. Jota, a ver si está rotando la gana. Uri. Geru. Vamos allá. Vamos a ver. Imán. No he visto el imán de la pasta de lejos. ¡Aaah! ¡Ancho! No he llegado. No. Vaya madre. Madre mía, madre mía, el desenlace total. No sabéis que hay más. No, no, no. Esto es difícil. Es verdad que hay que encontrar uno. Claro que sí. Qué feo. Oye, esto qué es. ¡Eh! ¿Qué es esa cosa? No lo sé. Pero lo quiero. No lo tengo. Loqueaba, loqueaba, loqueaba. Un conejo amarillo. Qué chulo. Está etiquetado. Es una cabra. Creo que es una cabra, ¿no? O es un zorro. Es un reino, tío. ¡Es un reino! Qué raro. Es un reino hembra con flor en vez de cuernos. Por eso me ha engañado. Creo que ya sé quién lo va a usar. Como que me estoy arrancando demasiado, ¿no? Mira, mira. Ya hago 11.000. Un 10 coches para protegerse. Ahí tiene la voz. Derecha. Izquierda, izquierda. Durante, atrás. Paso de la llave. Mira, otro. A ver. Que se va, que se va. Corre. Madre mía, como corre. Esa cosa correrá ahí. Sí. Y empezamos con el arbolico. ¡Acho, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Acho, no! ¿Le puedo dar gratis para cogerlo? ¡Me puedo dar gratis para cogerlo! ¡Esto no dijo, está! Ahora nos mete un trallazo de 40.000. Y ahora ya está. Y de toma. Y de superarlo. Yo quisiera yo ser así. ¿Has visto el perro ese que es chulo? Con el sombrero. Esos son los que nos pueden llegar a salir seguramente. En esta partida que encontramos. Y ese perro es bueno seguro. A lo mejor es un super raro. Seguro. Ya saben los poderes que tiene. No quieren el equipo. Y Lid y yo a Mil. Y está a punto de matarse. Pero el coche va a descarrilar. Como si haciendo eso se descarrila. Y encima por el hierro. Si es que le tenía que haber puesto las cadenas. ¿En serio, tío? Esos son los dos saltos que no se te dan nada bien. Adiós. Tiene que capturar el salto. En este tiene que saltar mucho antes. Adiós. Me cago en... ¡Acho no puede ser, tío! Que me toque a mí la mierda. El agua no es lo tuyo, eh. ¡Joder! El agua no es lo suyo. Quiero otro porfa, joder. No sé por qué me dicen. ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani, intento! ¿O vas al agua de cabeza? ¿Por qué me sale eso a mí? Justamente. Pero si sabes que eres el salto. No vaya a por eso de cabeza. Pero es que yo no quería ese zapato. Y era... O coge sí o sí. ¡No! ¡Ay, si esta mosca! ¡Bro! Hasta que un nivel crees que va a llegar. Podemos hacer eso. Anular nuestra puntuación anterior. Una puesta, ¿no? Anular nuestra puntuación anterior si queremos tirar una única vez. Ella anula sus 4.000, porque quiere entonces llegar más lejos. Quiere sacar menos... ¡Uy! ¡Mira de dónde va! ¿A dónde ibas ya? No lo sé. Ya está perdida. Oscar, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Cómo odio el juego! ¡Qué masacre! ¡La Andada Lady! ¡No lo quiero jugar! ¡Madre dios! ¡Oh! ¡Hacho, no! Me hacéis trampas, joder. ¿Trampas? ¿Pero se estás jugando tú con tu dedo? ¿Qué trampas vamos a hacer nosotras? Me hacéis trampas, trampas, tío. No puede ser. Voy a usar al gato este de flores de Spine. Así es. Que también da pasta, saco. Que usamos pasta, tío. Mi turno. Pero si te ha ido de cabeza estrellate, eh. ¡Ah, yo no! ¡Ay, yo no entiendo! ¡Yo me voy a desmayar! Me voy a desmayar, dice. De 4.000 no pasas, eh. Es el agua. El agua es un nemesis. Ve agua y va directa a por ella. A zambullirse. Si notas que estamos en verano y quieres dañarse. En la palla con una piscina. Ve agua y eso va de cabeza. Mira, 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 mi tío. Que mezcla masquerosa me han hecho ahí. Bueno, voy a tomar espacios, voy a tomar espacios. Veo, voy aar. Voy aar. Que para espacio. Oh, oh. Tiene efecto ¡Borreda! Para mí Voy a por tus 16.000 bro Tengo que ganar Esto es lo chungo, es que esta parte es muy difícil, no se ve mucho ¿No ves? Te caen los árboles Por eso y dices uff A ver si salgo de aquí rápido que para allá me revientan ¡Hacho mira! Dos llaves Pero mira Me han quitado el coche a cambio Sí, ese no lo conozco Es que cuqui, ¿no? Sí ¡Mierd! ¿Otra vez? Sí Me han puesto el agua otra vez Y encima con los arbustos, ¿sabes? Que ahora tienes que calcular el agua y los arbustos Otra llave Esta es la partida de las llaves, tío ¡Sí! ¡He atrapado a Felicia! Que me recuerda a Dark Star El nombre ¡Perfecto! ¿Por qué siempre juego mejor cuando voy sin el coche? ¿Te das cuenta? No No Tú no estás hecho para conducir, ¿eh? Estoy hecho para ir tranquilo por la vida, sin prisa, ¿eh? Yo no ¡Madre mía! No A mí me quitan el coche en el coche No, a ti No, a ti A ti una vez te quitan el coche duras poco mes No tengo que ir en coche, ¿sino? No ¿Ha visto eso? Mira, mira, tío No ¿Qué hueso que es? ¿El hueso? Es un hueso para tres perros Pero, ¡buah! A lo mejor te sale alguno de esa cara Puede ser A lo mejor que hemos visto, ¿no? El de San Patricio Molaba mucho, ¿eh? Estoy a mil puntos de empatar contigo, perver No digas eso, que cada vez que se dice algo de eso Te come algo ¡El Onni, maldición! ¿Lo has visto? Por poco tiempo No he podido cogerlo Pues... ¡Sí! ¡He ganado el duelo! ¿Y esto? ¡Hacho! ¿Es que no puede hacer nada? Hijo de puta, me han hecho trempas ¡He ganado el duelo! ¡He ganado el duelo! Mira lo que he ganado Puta puta, tío Pues hasta aquí like, suscribir y comentar Pasar por el canal de Bro Y hasta la próxima